Estimados, bienvenidos a la clase número 22A de la asignatura de calidad y mejora continua en la minería. Bien, ¿qué es lo que tenemos? Cuando nosotros nos referimos a la mejora continua, podríamos decir que este es un proceso que se desata tras la detección de no conformidades o bien de oportunidades o riesgos. Nosotros este tema de las oportunidades y los riesgos no lo hemos visto para esta asignatura porque no está dentro de los contenidos, más bien nos hemos concentrado en el concepto que tiene que ver con la calidad en el sentido de la definición que hicimos desde el comienzo del semestre, que la calidad no es otra cosa que el nivel en que un conjunto de requisitos se cumple. En ese sentido nos interesa más la detección de no conformidad, es decir, del incumplimiento. Ahora, respecto a eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que en cualquiera de las dos situaciones de las que hemos planteado acá, sí o sí hay que tomar alguna suerte de acciones inmediatas. ¿Para qué son esas acciones? Esas acciones principalmente lo que hacen es atacar los efectos de estas no conformidades. Por ejemplo, si nosotros tenemos un incendio, la acción inmediata es intentar abatirlo, extinguirlo, evacuar a la gente, eso es lo inmediato, porque lo que estamos tratando de hacer es que deje de quemar y que la gente deje de correr el riesgo de quemarse. Esas son acciones inmediatas. Cuando estamos buscando atacar el efecto de esta no conformidad, como puede ser lo que hacemos dándole aviso a un cliente que no van a poder cumplir o intentando compensar o negociar con él, lo que sea. Pero son acciones inmediatas, donde lo que busca es atacar el efecto. Ahora, tenemos otro tipo de acciones que son las acciones correctivas. Y estas acciones correctivas lo que buscan es eliminar las causas de estas no conformidades. Es decir, ver cuáles fueron los factores que influyeron en la generación de esa no conformidad. Eso es lo que se busca. Ahora, ¿cuál es la metodología que se puede utilizar para eso? Bueno, nosotros hemos conocido dos. Una es el análisis causal, perdón, es el análisis de proceso. O bien, tenemos el famoso espine pescagua en Ichikawa, diagrama de causa-efecto Ichikawa. Son dos opciones. Por supuesto que hay más. Por supuesto que hay muchas más. Pero estas son las que hemos manejado nosotros en el semestre. Ahora, en el entendido de que el análisis de proceso, como podemos entender que la ocurrencia o no conformidad es desatada por un proceso, hacer el análisis nos permitiría distinguir cuáles son las causas. Pero también tenemos esta otra ruta que es mucho más cómoda, e incluye más factores como el entorno, que es la famosa espina de pescado, diagrama de Ichikawa. En ese caso, o en cualquiera de esos casos, nosotros sí o sí vamos a terminar encontrando causas. La pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después? Porque simplemente sabemos que la acción correctiva elimina la causa, pero hasta acá, con el análisis causal, hemos detectado causas solamente. Entonces deberíamos tomar algún conjunto de acciones, ¿sí? Para eliminar esas causas. Ahora, vamos a parar un poco acá y nos vamos a transferir a otro tipo de escenario. Resulta que también podría ocurrir que decidamos tomar acciones preventivas como parte de este concepto de mejora continua. Es la misma ruta, es la misma ruta, pero con una diferencia de que lo que hemos detectado es una no conformidad potencial. Es decir, algo que sospechamos que puede ocurrir. Ejemplos de eso es que, vean, es como la típica cosa que ocurre en algunos lugares. Dice, oye, mira lo que le pasó a la faena minera hace poco con este tipo de maquinaria. Con esa marca de maquinaria. Entonces, sabemos que le falló algo, entonces lo que hacemos nosotros es, oye, vamos a revisar, no hay que hacer que nos pase a nosotros mismos. No, no te ha ocurrido a ti, pero tienes suficientes antecedentes como para pensar de que estás frente a una potencial no conformidad o que te podría pasar también, ¿ya? Lo que pasa, por ejemplo, en un turno, de repente sospechas que podría volver a repetirse en otro turno, ¿sí? Entonces, eso es lo que uno está buscando. Buscando como no conformidad potencial. Y en este caso es en la misma ruta, solo que eliminaría las causas de una potencial no conformidad. Y sigue siendo exactamente lo mismo que está acá. ¿Ya? Ahora, ¿en qué termina esto? El asunto está en tratar de resolver cuáles son las acciones. ¿Cómo determino yo cuáles son ese tipo de acciones? ¿Sí? ¿Qué es la preocupación que deberíamos tener una vez que hemos hecho estos análisis? Hemos identificado las causas, pero no sabemos qué podemos hacer. Entonces, nos planteamos en el escenario que estamos frente a las causas. Y la pregunta es, ¿qué hacer? Bien, en este sentido hay muchas soluciones. ¿Ya? Pero principalmente podríamos inclinarnos por las soluciones que son creativas o las soluciones que son más bien analíticas. ¿Ya? No debería haber ningún conflicto entre ellas. ¿Ya? Voy a plantearle una situación que puede ser de carácter creativo. Soluciones, vamos a decir, ¿qué hacer? Estamos buscando soluciones y estas soluciones pueden ser más bien como creativas. Voy a colocar aquí otro que yo, innovadoras. O más bien, vamos a decir que son más bien de carácter analítico. ¿Ya? Pero no usando como el concepto de análisis causal, sino que más bien diciendo que son más bien de carácter como técnico. Voy a colocar esto. Técnico. Bien. Cuando hablamos de soluciones que pueden ser creativas, lo que nos sirve bastante son la famosa lluvia de ideas. ¿En qué consistiría algo de ese estilo? Consiste en lo que podría significar. Vean, pueden tener un... Plantémonos un problema que sea típico de las operaciones mineras. Supongamos que no hemos dado cuenta de que estamos teniendo demasiado desprendimiento de material en la mina. Que cuando se están haciendo las acuñadoras, algo pasa. Y al final, ¿de qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta de que, claro, la causa es que le estamos pegando con demasiada fuerza y demasiada frecuencia a una roca que no es todo lo ideal que necesitemos. Entonces, nos quedamos con dos factores, ¿cierto? De las famosas espinas pescados. Puede que sea el entorno y el material. Y el otro puede ser la metodología. ¿Sí? Por ahí está el cuento. Entonces, uno dice, bueno, piensen que se juntan y es la típica reunión donde están los senior mineros, están los que vienen aprendiendo, están los trabajadores o los operadores y todos se juntan en una oficina y frente a una pizarra quizás similar a esta. Y donde lo que van a tener acá es una mesa donde hay algunas personas también en ese mismo lugar con su carpeta y empiezan a conversar. Y cada uno propone desde su experiencia. Eso es una lluvia de ideas. Por supuesto, hay metodologías que fijan una manera de poder proceder. Pero básicamente lo que pasa es que las soluciones provienen de la creatividad de las personas. Y esa creatividad sí o sí proviene de su experiencia. ¿Ya? Hay todo un tema al respecto. Pero quiero que piensen en la siguiente situación. ¿Cuál es el riesgo que podemos tener frente a una cosa de ese estilo? Pero plantémonos que soy yo el jefe de operaciones de la mina y tengo un conjunto de personas profesionales iguales que ustedes y yo tengo mi solución. Pero lo junto a conversar simplemente porque lo que quiero escuchar es que me den la razón. Eso no es creativo. ¿Ya? Puede que personalmente yo podría estar haciendo un ejercicio creativo pero no estoy, no estoy, en este caso no estoy contribuyendo a generar una solución creativa en conjunto. ¿Cuál es la gracia de tener muchos participantes? Que cada uno aporte de su experiencia y en la suma si uno lo juntara y diría, oye, supongamos que hay 5 personas y cada uno tiene 20 años de experiencia. Y yo tengo 20 años de experiencia. Es una solución de 20 años, pero si somos 5, son 100 años de experiencia. Para tratar de decirlo de una manera que sea sencilla de entender. Entonces, por ahí está la ganancia. Ahora, ¿cómo se soluciona eso? Bueno, se establecen algunas formas de proceder que son como impidiendo que la persona que anota en la tizarra proponga ideas. O sea, eso me partía proponer ideas. Buscar una manera en donde las personas no se vean expuestas a opinar porque de repente alguna gente se siente algo así. Quizás, miren, es lo típico y le pasa a todo el mundo. Y a gente con o sin experiencia que de repente te pueden pillar volando abajo y tú respondes algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que te están preguntando. Y frente a ese temor, porque te ha pasado antes o porque tienes miedo de no haber entendido bien lo que te están pidiendo, no contestas o no comentas. Pero cambia eso cuando tú le pides a la persona, oye, escribámoslo en un papel. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que uno típicamente a veces, ya como que, si se dan cuenta esto, como que no funcionaría muy bien dentro de una faena minera. Más que funcionaría una cosa más dinámica. Pero, ¿cuáles son las soluciones que proponen? Oye, que se junten, hagan una reunión especial, que agarren su coffee, su coffee, bake, se mantengan en un ambiente relajado y que cada uno dé una idea, la anoten en un papel y las van pegando. Impecable, si no hay ningún problema. Pero se requiere tiempo. En cambio, ustedes se dan cuenta que en la misma vida muchas de estas cosas tienen que ser, pero, urgentes. Entonces, como que la lluvia e idea no funcionaría para todo evento, funcionaría solo en algunas situaciones y cuando el nivel de complejidad del problema o la no conformidad que se ha detectado es tan grande y el potencial de daño o de afectación que tiene es tan enorme que, sí, puede ser que sea necesario realizar una actividad de este tipo. Me cuesta creer que existan tantas instancias sobre eso. Por lo que yo, habitualmente, lo que recomiendo es, mira, ¿sabes qué? Manejate una lógica. Enseñale a las personas a ser creativas. Que cuando tengan reuniones, trate de manejar eso. Y dejar un poco más relajado el tema de la lluvia e idea, más bien, a ver, capacitando a las personas a no atropellar a los demás cuando quieren dar su opinión. Y eso, y de esa manera, solucionan ese problema particular de que uno solo nomás se quiera llevar el protagonismo de la solución. Que en una de esas puede ser que tenga razón, pero no todo el mundo es como esa serie del Doctor House que el sujeto ese siempre tenía la razón. Una cuestión que se escapa completamente de la realidad cotidiana. Ahí tenemos un escenario. Pero hay otro escenario que yo lo encuentro mucho más atractivo cuando se trata de situaciones que son de carácter complejo. Y es una simplificación de otro tipo de método. Que es uno que se le conoce como la función de despliegue de calidad o el método de QFD. Yo personalmente lo encuentro bastante poco práctico para temas mineros. Pero uno puede llegar a una suerte de consenso de más o menos cómo puede funcionar. ¿Ya? Este método más bien funciona con unos cuantos pasos que voy a pasar a ir enumerando acá. Frente a esta no conformidad y que ya entendemos las causas. Y recordemos que las causas podían estar en las personas, la infraestructura, el entorno, los materiales, las mediciones o la metodología. En ese entendido, lo que nosotros podremos hacer es utilizar una suerte como de estructura tipo espina de pescado. Pero es una cuestión de una representación gráfica en donde vamos a ordenar algunas cosas. Pero primero, primero, lo que necesitamos es ordenar las causas del problema que tuvimos desde lo que tiene mayor influencia hasta lo que tiene menor influencia. O mejor dicho, según su investigación, fueron los factores más gravitantes en la generación del problema hasta los que son menos gravitantes. Eso es una buena estrategia. En segundo lugar, luego de hacer ese ordenamiento, lo que se hace es identificar procesos que sean iguales, similares o equivalentes. Me explico. Supongamos que tú tuviste un problema con... Se te reventó un neumático de un equipo de los grandes. No un camión, sino que puede haber sido un cargador de los grandes, pero se reventó. Una cuestión inexplicable, pero ustedes detectaron las causas. ¿Por qué pasó eso? Bien, y están tratando de eliminar la causa porque no tienen ganas de que vuelva a ocurrir porque la próxima vez puede que exista daño a las personas. ¿Sí? Entonces están en esa situación. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dicen, a ver, busquemos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a identificar qué otro proceso tiene algo similar. En este caso, debería haber otro proceso que sea igual. Bueno, puede ser cómo está operando un cargador parecido en otra fábrica de minera. ¿Por qué no? Otro podría ser que sea... O sea, me refiero... Eso sería un proceso que es igual. Otra posibilidad es buscar en alguno que sea similar. No son excluyentes. Puedo tomar uno que sea igual, o varios que son iguales, o uno igual y otro que sea similar. Similar, por ejemplo, ¿qué es lo que podría ser? Bien, el transporte... Los camiones tienen también ruedas grandes, entonces uno podría decir, ese es similar. No es igual. No es otro cargador en otro lugar, sino que es otro tipo de proceso, pero que también ocupa... Tiene esa equivalencia. ¿Sí? Bien, y alguno que pudiera ser equivalente. Y en este caso uno podría decir, bueno, lo que ocurre es que tenemos... Tenemos algunas situaciones donde se utilizan algunas camas neumáticas para sostener el peso de alguna cosa. Entonces estamos hablando de algo donde hay un neumático, está inflado, sirve para de alguna manera contener un peso. Entonces uno dice, ahí tengo algo que es como equivalente. No es igual, no es similar, es equivalente. Es decir, en el sentido de la prestación. Bueno, podemos elegir uno de cada uno, o solo uno, o todos del mismo tipo. Esa es una cuestión que da igual. ¿Por qué los tenemos que seleccionar? Porque derechamente vamos a copiar algo de lo que... O la forma en que ese tipo de procesos solucionan las causas de nuestros problemas. ¿Ya? Una receta súper sencilla. Esto es, uno lo dice de manera muy elegante, es decir, una transferencia, mejores prácticas. Pero en el fondo se trata de copiar. No exactamente lo mismo, ya vamos a ir viendo. En tercer lugar, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que investigar cuáles han sido las soluciones aplicadas en esos procesos. ¿Cómo solucionaron las causas de los problemas que nosotros tenemos? O de los, claro, las causas del problema que nosotros tenemos. En cuarto lugar, lo que hacemos es seleccionar los más atractivos. Me refiero que puede ser desde una perspectiva técnica. Es decir, mira, esto sí lo podemos hacer. Esto que hacen ellos, nosotros lo podemos copiar. ¿Por qué? Porque tenemos los materiales, tenemos los recursos económicos. Puede ser una forma. O puede ser que nos interesen o los encontremos más atractivos porque tienen una solución muy eficaz. Aunque nosotros no tengamos los recursos, pero nos parece que eso realmente soluciona nuestros problemas de una manera radical y que nos conviene. Puede ser eso. Pero lo que tenemos que hacer es seleccionar aquellos que nos parecieron que son, que tienen más sentido para nosotros. ¿Ya? En quinto, lo que hacemos es buscar una forma de realizar alguna adecuación. Y qué significa, bueno, hay que leer en clave, en la clave nuestra, cómo se soluciona ese problema. Porque eventualmente podría ser que copiamos cosas que son equivalentes, pero no son en el mismo lenguaje o en la misma tecnología con la que nosotros manejamos nuestros procesos. Puede ser una cuestión completamente distinta. ¿Ya? Y lo que va a requerir es que modifiquemos algunas cosas. Miren, esto es como cuando uno copia la idea pero no copia la técnica. Pensemos en lo siguiente. Miren, se lo voy a explicar con un ejemplo que nunca he sabido si es verdad o no. Pero me decían que cuando, en la primera guerra del Golfo, decían que los norteamericanos tenían unos sensores en los ojos que permitían que la gente dirigiera con la vista hacia donde quería disparar las armas. Es una cuestión terrible. Pero, me decían que es una tecnología que está muy difícil para adquirir para un país como Chile. Pero que sin embargo, con un poco de ingenio, quizás se podría tener un casco que lo que se haga es que el casco, al mover la cabeza a la persona, no los ojos, al mover la cabeza a la persona, pueda orientar en una dirección las mismas armas. Y uno dice, mira, yo capté la idea. La idea es tener la precisión de donde miro, disparo, y puede que uno lo obtiene con una tecnología muy sofisticada, pero yo no tengo esos recursos. Pero puedo copiarle otra cosa, si me entendí la idea. Entonces, quizás no copio la tecnología y lo que hago es copiar la idea. Eso sí quiere decir adecuación. Y el último paso es realizar la transferencia de aquella práctica, es decir, importarla. Bien, ¿cómo se resuelve esto? Voy a dar un ejemplo que sea más o menos sencillo, y vamos a acudir a nuestro antiguo compañero que era Acuterra. Bien, ¿cómo funciona? Nosotros nos creamos una tablita en donde vamos a ir colocando lo siguiente. Primero vamos a ordenar esto. Vamos a ordenarlo como... Aquí vamos a colocar Causa y aquí vamos a colocar Factor. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que vamos a colocar? Vamos a asumir que es como típicamente estas cosas que se siempre pasan por las personas, la infraestructura, los métodos que se ocupen, las mediciones o controles, el entorno y finalmente los materiales. No necesariamente ese es el mejor orden. Yo estoy hablando de algo que, para poderlo ilustrar, lo coloco de esa manera. Y luego colocamos las causas. Entonces, nosotros nos vamos a definir en este caso, para poderlo explicar bien, ¿cuál era la no conformidad? Y la no conformidad era que teníamos un riesgo deficiente. Es decir, que en vez de regar bien los caminos, lo hacíamos mal. Quedaba el camino, no sé, como exagerando. En vez de notarse todo húmedo, lo que se notaba era un camino como con algunos parches y algunas discontinuidades. No se regaba completamente. Esa era la no conformidad que detectamos. ¿Ya? Con su reclamo por parte del mandante y todo eso. Entonces, uno dice, en este caso, vamos a ir colocando unas posibles causas. Ya. Si el factor está en las personas, en el fondo, era un asunto de inexperiencia. Es decir, que las personas que teníamos de choferes no tenían mucha experiencia regando nada. Simplemente hay que decir, gente con una labor menudo, no tan relevante, no te ocupas a tu mejor chofer, al que lo usas para cargar y transporte. En eso. Te ocupas a alguien que, bueno, está aprendiendo. ¿Sí? Así que, una de las causas es que ese riesgo es ineficiente. Si son las personas, es su inexperiencia. Ahora, si es un asunto de infraestructura, en este caso, es la máquina, es decir, el camión, uno podría decir que la causa, en este caso, podría decir que es, son fallas constantes. ¿Cierto? Y estas son debido a que no tiene mantención. O la mantención que tiene es deficiente. ¿Sí? Bien, respecto a la metodología, vamos a echarle la culpa a la velocidad. Anda a una velocidad demasiado alta. Es decir, quizás andan a 10 kilómetros por hora, 15 kilómetros por hora y recuerden que calculamos que al parecer eran 3 kilómetros, 4 kilómetros o algo así. Bien, las mediciones. ¿Qué es lo que decían? Es que nunca se chequea y se trabajó siempre con un bajo nivel en el estanque del camión al jibre. Es decir, que no se fijaron. No se fijaron. El estanque siempre cuando usted no lo miraba de costado se da cuenta que lo llenaban acá. entonces nunca le echaban los metros cúbicos que correspondían. Siempre tenía menos. Esa era la razón. ¿Bien? Bien, el tema del entorno. Resulta que teníamos alta temperatura y se producía mucha evaporación. Y finalmente, respecto a los materiales, tenía un suelo lleno de chusca. Chusca. Es decir, muchos polvillos. Estaba en un sector que era bastante dunoso y se generaba una acumulación de material demasiado fino en esos caminos y eso hace que, a pese a que arriegue, bueno, esta cuestión se absorbe y huele al tiro. Ya, no era muy eficaz el método. Entonces, como ya lo habíamos ordenado, vamos a empezar a colocar procesos que sean iguales, similares o equivalentes. Yo he seleccionado algunos ejemplos. Vamos a colocar acá que el primero es la misma operación pero en candelaria. Es decir, elegimos una minera y vamos a ver qué es lo que hace esa minera. Ahora, un proceso que sea similar, vamos a decir que es el riego de caminos públicos. Más que riego vamos a decir la mantención de caminos públicos. Esos típicos caminos que conducen a un montón de lugares pero que son de uso público a pesar de que van hacia o que están conectados con faenas mineras son públicos. ¿Ya? Y finalmente vamos a copiar otro que va a ser el sistema de abatimiento de material particulado en una planta de chancado. ¿Ya? Eso es lo que vamos a copiar. ¿Qué es lo que tiene similar? Pensemos, ¿por qué regamos el camino? Ah, para que no se levante polvo en suspensión, ¿cierto? Y para que el camino se mantenga en condiciones. ¿En qué consiste la mantención de caminos públicos? Justamente es lo mismo, que el camino se mantenga en condiciones más o menos favorables para el tránsito de vehículos. Pero, ¿y en la planta de chancado? Bueno, la idea es mantener a raya el material en suspensión por compromisos relacionados con el medio ambiente y el cuidado del personal respecto a las enfermedades como la silicosis. ¿Ya? Bien, en este caso entonces vamos a seguir mirando y nos vamos a preguntar ¿qué es lo que hace Candelaria respecto a la inexperiencia? Bueno, derechamente ellos entrenan nomás. Hacen eso. Entrenan a las personas dándole un tiempo de gracia. Es decir, ya no, tienes seis meses y trata de aprender. En ese sentido son bastante relajados y no están ofreciendo ninguna solución muy brillante. Pero es su solución. Bien, respecto a la infraestructura, ¿qué es lo que hacen? Ah, no. Ellos sí tienen un plan de mantención muy exigente. Esa es la situación. Tienen un plan de mantención muy exigente. Bien, ¿qué es lo que pasa con respecto a la velocidad? No, ellos se manejan a dos kilómetros por hora. Incluso más bajo de lo que nosotros habíamos calculado. Respecto a las mediciones, ¿qué es lo que hacen ellos? Tienen un sensor en el estanque del camión y por el otro lado también controlan la velocidad por el GPS de los camiones. Esas son las dos cosas que hacen. Tienen un sensor electrónico en el camión que le mide el nivel y por el otro lado también controlan la velocidad con el GPS. Algo que nosotros no lo habíamos detectado pero aquí cuando lo analizamos lo encontramos. Respecto del entorno, ¿qué es lo que hacían para terminar con el tema de la evaporación? Simplemente usaban alguna suerte de aditivo que se aplicaba en la solución de riego para que se mantuviera mucho más tiempo y no se evaporara con tanta facilidad. Ya, finalmente ¿cómo solucionar en el asunto de la chusca? Es que la mantención sí o sí llevaba un trabajo de motoniveladores. Es decir, había un retiro del material. Era, el camino tenía una mantención que no se concentraba solamente en el riego sino que también había una labor bastante especial con el motonivelado. Bien, ¿qué es lo que hacen los caminos públicos? Y aquí nos vamos a fijar en algunos detalles. Dice, ¿me entrenan a la gente? No, no entrenan a la gente. ¿Tienen plan de mantención? No que se le conozca. Respecto a la velocidad, no, si también andan bastante lento. Esa es la única medida que descubrimos hasta ahora. Pero por el otro lado resulta que para el bajo nivel lo que utiliza es un un estanque diferente pero más y más grande. ¿Sí? Vamos a imaginar que es un estanque que tiene esta forma como una suerte de V por lo tanto no es redonda y de esa manera se asegura en que siempre tenga suficiente altura para bajar con alta presión. ¿Ya? Por el otro lado respecto a lo que hacen con la evaporación nada tienen el mismo problema respecto a los a la chusca que se genera simplemente hacen alguna suerte de trabajo de motonivelado pero muy esporádico. que es mejor que no hacer nada. ¿Ya? Ahora respecto a lo que podíamos ver en el abatimiento el sistema de abatimiento que son un spray que se utiliza en chancado vemos que respecto a las personas no corresponde no tiene nada que ver respecto a la infraestructura bueno había un plan de mantención es decir tienen un plan de mantención bastante exigente también. Respecto a los B de velocidad no tiene ningún sentido no hay nada que copiar ahí porque no corresponde eh ah perdón esto es la metodología bien respecto a las mediciones que no corresponde nada ¿Ya? y sin embargo respecto a la metodología lo que ellos utilizan es un hacen el atomizado del agua simplemente tienen un sistema que produce agua la tira como muy finita como casi como una neblina de agua ese es el método que utilizan para ir abatiendo el polvo por lo tanto es mucho más eficaz a la hora de captar el polvo y abatirlo es decir hacer que se caiga respecto al entorno nada no tiene ninguna equivalencia y esto tampoco tiene ninguna equivalencia ahora si se fijan bien ¿qué es lo que viene ahora? ¿qué es lo que viene si se fijan bien